Bueno, muy buenos días, para mí siempre es un placer, trato de estar siempre en todas las actividades que se hacen los días martes a las 10 de la mañana, ya viene a ser un clásico de la agricultura. Quiero agradecer especialmente a la Universidad Austral y a todos los distintos profesores y doctores de ahí que nos están aportando con sus conocimientos. Nosotros como Ministerio de Agricultura estamos muy preocupados de apoyar a los agricultores en todo ámbito, y especialmente la formación. Bueno, creemos que estas charlas son una muy buena herramienta, sobre todo para quienes están ubicados en lugares más aislados, que tienen poca posibilidad de asistir a actividades presenciales. Hoy en día, gracias a una de las pocas cosas buenas de la pandemia, que nos hemos acostumbrado a usar estas plataformas y a irnos formando. He visto que hay gente de Coyhaique, hay gente de Panguipulli, hay un vecino mío de Corte Alto que estaba por ahí, recién se me perdió. La verdad es que esto nos une a todos y nos permite aprender a hacer cosas que son un desafío. Hay charlas, todas las charlas, hay muchos participantes, hay mucho interés, pero yo creo que aquí tenemos un desafío súper grande. Nosotros como Ministerio de Agricultura estamos haciendo un esfuerzo especial en entregarles las herramientas, por ejemplo, de enriego a los agricultores para ir de alguna forma compensando este efecto del cambio climático, lograr ser sustentables y rentables. Pero es muy importante, sobre todo yo creo que para nuestra región, saber regar, no solo echar agua, saber regar, ser eficiente en el uso del agua, no desperdiciar agua y aprovechar cada gotita. Y todas estas capacitaciones, quiero agradecer a la doctora Dorota D. por presentarnos el tema del riego eficiente. Creo que es un tema donde vamos a seguir, ¿cómo decirlo?, hincándole el diente. Creo que aquí hay que formar una cultura de riego y este tipo de charlas nos ayudan en una parte, por lo menos, a armar la primera conciencia, después tendremos que irnos especializando, pero tenemos que ir haciendo un esfuerzo especial. Este es el tercer ciclo que llevamos de charlas, yo creo que esto ya vino para quedarse, así que Mario y Daniela van a tener que ir buscando más temas y vamos a tener que ir reforzando algunos temas, seguro, así que quedan todos invitados a nuevas charlas y espero que tengamos una jornada muy provechosa para todos nosotros. No les quito más tiempo, por favor, Dorota, adelante. Que estén muy bien. Muchas gracias, don Eduardo Seremi. Muchas gracias, Mario, por la invitación. Y gracias a todos que me acompañan hoy. Voy a presentar. De verdad, mi presentación de hoy va a tener como dos principales partes. En primera, yo me enfoqué en agricultura de los recursos hídricos, uso eficiente de agua y riego eficiente, pero aquí en estas dos partes voy a hablar más sobre conceptos generales conocidos solo para salud de Chile, pero también en manera general. Y finalmente quiero mostrar algo que ya es aplicado tal cual en sur de Chile, unos primeros resultados de proyecto porque justamente consiguió que es un proyecto de riego deficitario en praderas. Así que algo que cae justamente en nuestras condiciones. Entonces, el objetivo de esta presentación, ojalá no van a quedar dudas, o si van a quedar dudas, por supuesto hay preguntas, es resaltar la importancia de rol del suelo como almacén de agua para incrementar la eficiencia de uso de agua en la agricultura. Porque aquí tenemos, ya vemos en estas primeras fotos, qué significa agricultura, qué significa agua en este contexto. Nosotros podemos ver aquí una pradera regada, ¿no es cierto? Estas fotos son tomadas en el mismo año, en la misma temporada de verano, es verano que pasamos recientemente, pero aquí tenemos justamente pradera regada, ¿no es cierto? Podemos ver que es verde, no tiene ningún problema, por lo menos que se puede apreciar en este momento. Mientras cuando esta pradera no fue regada, ahí como podemos ver ya de primera vista que la diferencia es muy, muy grande. Y bueno, aquí otros tipos de efecto como formación de grietas, ¿no es cierto? Que también lamentablemente nos juegan en contra en el momento de reponer riego. Hablando en caso de Chile en general, encuentro que en este contexto, relación suelo, planta, agua, este país tiene un montón de ventajas y un montón de desventajas. ¿Y por qué es un grato de hablar de esto? Porque si nosotros estamos viendo, si nosotros estamos viendo esta mapa de Chile, ¿no es cierto? Con tipos de suelos podemos ver que el suelo largo tiene distintos tipos de suelo. Y aquí en este punto me gustaría que se recuerdan palabra variabilidad. Suelo es altamente variable, ¿no es cierto? Aquí son por supuesto los tipos de suelos principales. Después cuando vemos de nuevo el Chile, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista del clima también podemos ver que el clima varía altamente. Por lo cual ya aquí podemos sacar una primera conclusión que si hablamos sobre riego en la agricultura, ¿no es cierto? No podemos tomar alguna situación que por ejemplo es válida para esta región, ¿no es cierto? Porque aquí sí puede ser distinto, pero también el clima es distinto. Por lo cual esta relación entre agua y atmósfera, ¿no es cierto? Va a ser distinta. Ahora, yendo más a problema tal cual. Bueno, todos saben que desde años ya se habla sobre cambio climático, ¿no es cierto? Y que conlleva a este un déficit hídrico. Y aquí traje un estudio, el resultado de un estudio, perdón, que se hizo en agosto de 2019, pero donde antes se investigaba un gran periodo de tiempo. ¿Y qué dice este estudio al respecto del déficit hídrico? Que prácticamente el país entero es afectado por este. Pero cuando nosotros estamos mirando los números, podemos ver que el norte, por supuesto, el déficit es mucho más alto, llega aquí prácticamente a 100%, pero región Atacama, esto ya sabemos que es el lugar lo más seco del mundo, por lo cual desde el punto de vista agrícola, bueno, yo he visto también otros problemas en descarta, pero podemos aquí ver casi 90%, casi 80%. Y veamos nuestro región de los ríos, presentó en este tiempo 4%. Entonces podemos decir que capaz no estamos tan mal, pero hablando sobre el déficit hídrico, nosotros no solo podemos enfocarnos en magnitud, no solo podemos tomar en cuenta este 4%, pero también en velocidad en este que este progresa. ¿Y a qué me refiero a velocidad? Aquí, bueno, nuestra ciudad tiene gran suerte que cuando vino don Carlos Anvalter, él ya en 1850 comienza a contar datos meteorológicos, por lo cual contamos con estos hasta hoy en día. Este estudio de Reyes y Muñoz justamente presenta la evaluación de precipitaciones, ¿no es cierto?, en este eje, dentro de un tiempo determinado, desde 1850 hasta 2010. ¿Y qué dicen estos autores? Estos autores, analizando datos, se dieron cuenta que entre 1901 y 2005, la disminución de precipitaciones es, como podemos ver aquí, ¿no es cierto?, es muy alta. Ellos calcularon que esta disminución es alrededor de 250 milímetros. Además, ¿qué tenemos? Entonces, esto ya es una primera señal que igual en nuestra región sufre mucho. Además, nosotros igual tomamos algunos estudios que hizo el gobierno en los últimos años que presenta el porcentaje de disminución de precipitaciones dentro de regiones, de regiones de los ríos y los lagos son mencionados como regiones donde esta disminución progresa lo más rápido comparando con otros países. Y aquí también tengo una prognosis, que ustedes saben que ahora se modela muchas cosas, ¿no es cierto?, para que podemos prepararnos a qué viene más adelante. ¿Y qué dice esta prognosis para nuestra región? Que en el año 2040, temperatura va a aumentar entre 2 y 3 grados, mientras cuando precipitaciones van a disminuir entre 15 y 30%, que es mucho, especialmente si nos consideramos como región donde antes el riego no fue considerado, ¿no es cierto?, y donde nosotros también podemos gravedad de este problema. Que hoy en día no solo científicos, ¿no es cierto?, están hablando sobre esto, pero también se ha comido muchos otros estudios que, por ejemplo, se está tomando en cuenta declarar la zona de restricción para las aguas subterráneas del río Bueno. Y cuando estamos hablando sobre la restricción de aguas subterráneas para agricultura, esto lamentablemente no tiene muy buen prognóstico. Y aquí ya para terminar esta parte, solo quiero mostrar también dos gráficos de un estudio de un poquito antiguo ya, pero estas relaciones en general no se cambian. Respecto de uso consumptivo, porque este uso en derecho de aprovechamiento de agua, este derecho se entrega para agricultores, ¿cómo estamos nosotros? Miren aquí, zona central, ¿no es cierto?, se ocupa un montón de agua para agricultura, mientras cuando nosotros, región de los ríos, nos sienta a los lagos, se está hablando sobre cantidades muy pequeñas, que significa que agricultor realmente no tiene mucho acceso a agua. Y por otro lado, si tomamos además eficiencia en cuenta, eficiencia no llega ni al 40%, que significa que entre el lugar donde yo tomo agua y donde yo aplico, yo pierdo más agua que finalmente llegar a planta. Entonces, ¿cómo nosotros podemos manejar o qué conceptos necesitamos manejar para usar agua en manera eficiente y a través de esto, por supuesto, lograr el riego eficiente? Uno que, bueno, esto es por supuesto trabajo como perfecto cuando uno todavía no comienza a regar. Bueno, cuando riego también se puede hacer esto, solo que ya requiere un trabajo un poco más complejo, pero no hay nada que no se pueda hacer con ganas, ¿no es cierto? Primero, sobre este riego eficiente o buena planificación de este, hay que pensar ya en el nivel de su diseño, donde principalmente tenemos que tomar en cuenta factores ya mencionados, ¿no es cierto?, climas, suelo y después factores secundarios, que es economía, ¿no es cierto?, tradiciones sureñas que tenemos aquí, otros que podrían estar aquí. Y este diseño tiene que reflejarse a través de manejo del riego, a través de sus parámetros que toman también en cuenta, de nuevo tenemos las mismas condiciones, balance hídrico y suelo. ¿Y por qué yo me refiero aquí a parámetros de riego? Yo más adelante voy a volver un poco a esto, pero los que trabajan este rubro, ¿no es cierto?, saben que parámetro de riego no es nada más que un valor calculado con una fórmula, por lo cual es un valor fijo. ¿Pero por qué nosotros tenemos que manejarlo? Porque si yo tengo un valor fijo de una lámina de riego, o tiempo de riego, o frecuencia, yo no puedo quedarme con este valor para siempre, porque yo tengo que tomar en cuenta qué pasó hoy, por ejemplo, con temperatura, con precipitaciones, porque si temperatura fue mucho más alta que considerada en mis cálculos, por supuesto yo tengo que adelantar mi riego. Caso contrario, si por ejemplo, yo mañana tengo que aplicar una lámina de 40 centímetros, pero hoy hubo 20, por lo cual yo no voy a quedarme con 40, ¿no es cierto?, solo tengo que descontar este 20. Para eso, por supuesto, también existen metodologías para determinarlo. Y suelo, por supuesto. Esto, si nosotros combinamos estos dos parámetros, ¿no es cierto?, diseño y correcto manejo de los parámetros de riego, podemos, por supuesto, lograr una buena planificación a corto y a largo plazo. A corto, porque igual dependiendo de esto, qué tipo de cultivo tenemos, ¿no es cierto?, que poder económico, porque grandes, bueno, todo lo que pasa en agricultura, ¿no es cierto?, siempre es conectado con inversiones, y a veces inversión a largo plazo, por supuesto no vamos a tener resultados en primero o segundo año, solo que esperar un poquito más, y a veces en este sentido agricultores no tienen paciencia, ¿no es cierto?, porque finalmente ellos viven de su trabajo. Pero si logramos combinar esto, por supuesto vamos a poder lograr riego eficiente. Y aquí tengo, bueno, en amarillo, esta relación suelo-plantado, porque es lo que nos interesa hoy en día, ¿no es cierto?, pero yo voy a enfocarme principalmente en suelo y agua. ¿Por qué en suelo? Y por qué yo les dije al comienzo que, recuerden una palabra variabilidad. Porque ya en esos dos perfiles de suelo, que uno es aquí de Región Magallanes, y esto es un suelo que tiene otro origen, que es, creo que para Braunerder, de Alemania. Pero ¿qué podemos ver que tienen conjunto, o sea, que tienen similar? Podemos ver que tienen distintos colores, ¿no es cierto? ¿Qué significan estos distintos colores? Estos colores significan que dentro del perfil de suelo, este presenta distintas propiedades, que sus propiedades varian, ¿no es cierto?, en profundidad. ¿Y qué implica para nosotros cuando queremos reponer riego, qué implica esta variabilidad? Nosotros sabemos, como aquí hay un esquema de un raíz, que suelo en mayoría de casos, porque no vamos a hablar hoy sobre cultivos hidrofónicos, ¿no es cierto? Entonces, este constituye el lugar donde plantas se anclan, ¿no es cierto?, pero también de cuál planta absorbe agua y con agua nutrientes. Por lo cual, si nosotros queremos llegar de manera correcta, tenemos que también entender estas relaciones, ¿qué pasa aquí dentro del perfil de suelo? Porque este perfil de suelo, tenemos partículas sólidas, ¿no es cierto?, pero también entre ellos tenemos los espacios vacíos, que se denominan poros, ¿no es cierto?, que pueden ser llenos con agua, vacío, pero también podemos quedarnos solo en cantidad de poros, porque nosotros también nos va a interesar interconexión, como presenta esta figura, o también aquí, esta foto encontré súper linda, porque nos presenta aquí un sistema poroso, ¿no es cierto?, desconectado dentro de un cilindro que fue relleno, o sea, no relleno, que fue una muestra de suelo no disturbada. Entonces, para lograr riego eficiente, ¿no es cierto?, correcto, tenemos que considerar esta variabilidad dentro del perfil de suelo y también interconexión entre los poros. Pero, lamentablemente, en agricultura no todo es tan fácil, por lo cual no es suficiente determinar o entender solo variabilidad dentro del perfil de suelo, pero también suelo es variable en espacio. Yo aquí traje algunas fotos de proyectos, ¿no es cierto?, donde el estudiante está justamente sacando cilindros de suelo para determinar varias propiedades y que podemos ver la diferencia entre este y esta foto. Aquí suele ser con lo cierto, ningún problema sacando cilindros, pero aquí, como podemos ver, es otro tipo de suelo que prácticamente ya desde primeros centímetros es inundado. La misma situación podemos ver aquí dentro del perfil de suelo. Nosotros aquí instalamos varios sensores, de cual es fin, igual voy a mostrar más adelante, y aquí podemos ver que prácticamente estamos trabajando a más de un metro de profundidad, no hay ningún problema con exceso de humedad, sin embargo, aquí, otra condición, y podemos ver que prácticamente pasando unos 20 centímetros esto es inundado. ¿Qué implica esto? Esto refuerza también este mapa que tenemos aquí, mapa de variación espacial, en este caso de capacidad de almacenamiento de agua en suelo. ¿Qué podemos ver aquí? Tenemos una área pequeña, ¿no es cierto?, 51 metros por 84, y aquí al lado tenemos leyenda con varios colores. Estos colores implican el valor de esta capacidad de almacenamiento de agua de valores más bajos, yendo a más rojo a valores más altos. Y miren qué gran variabilidad, ¿no es cierto? Aquí solo es capaz de almacenar menos agua, aquí más, y esto por supuesto tenemos que también tomar en cuenta en momentos de aplicación de agua. Pero, ¿cómo nosotros determinamos estas propiedades, o cómo vamos a poder saber cómo yo elijo, y cuáles parámetros debería elegir cuando yo quiero regar eficiente? En general, en cálculos de parámetros de riego, se determina o se usa datos de evapotranspiración, ¿no es cierto?, de humedad de suelo, que nosotros podemos determinar a través de estación meteorológica, o con varios sensores, otra metodología de determinar de humedad, y también otros puntos, como por ejemplo, densidad aparente, capacidad de campo, y punto de emergidez permanente, de donde estas dos propiedades determinamos en una curva de detención de agua. ¿A qué se refiere esta capacidad de campo y punto de emergidez permanente? Capacidad de campo corresponde a una situación donde planta no tiene problema de absorción de agua, por lo cual crece perfectamente, ¿no es cierto?, como en este dibujito aquí pequeño. Pero si hablamos sobre el punto de emergidez permanente, ya podemos ver que cantidad de agua disminuye, y planta lamentablemente comienza a emergizarse, y si supera este punto, incluso riego siguiente no va a ser capaz que ella se recupera. Como dije, y aquí no quiero hablar mucho con lenguaje muy específico, pero estos dos puntos son muy relevantes, porque nosotros igual pensando sobre riego, tenemos que ponernos o tenemos que tomar no punto de vista de nosotros, solo punto de vista de la planta, porque para la planta de verdad no importa qué tan húmedo es suelo, la planta importa bajo cuál tensión esta agua se encuentra adjerida a partículas de suelo, ¿ya? Y en este sentido, ella puede tomarlo justamente entre capacidad de campo y punto de emergidez permanente. Pero aquí tenemos un, no un problema, pero una cosa bien interesante. Si yo voy a hacer esta curva de tensión de agua, que me presenta los cambios en contenido de agua o contenidos de agua relacionados a una tensión determinada, yo pensando sobre el punto de capacidad de campo, esto no es un valor fijo, porque este valor depende del tipo de suelo, cómo este suelo se formó y principalmente a qué tipo de arcías contiene. Por lo cual, el rango en general se encuentra entre 1,8, tensión 1,8 pf, y 2,4, ¿ya? Esto, por ejemplo, 1,8 es válido para nosotros aquí en sur de Chile porque nosotros tenemos suelos de origen volcánico, pero en mayoría de suelos, el nivel mundial vale 2,4. Entonces, aquí nosotros en eje X estamos pensando como planta, ¿no es cierto? Las tensiones. Y aquí, por supuesto, nosotros, agricultor, porque esto es más familiar para nosotros. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, en cuenta el primer horizonte, que es esta línea negra, yo sé que planta puede comenzar a tomar agua desde 1,8 pf. Entonces, si yo quiero ver a cuál humedad esto corresponde, voy a mi curva, ¿no es cierto? Y veo que esto corresponde más o menos a 34% de agua. Y después vamos a otro punto límite. Vamos a punto de marcha extremadamente, ¿no es cierto? Vamos aquí, y finalmente podemos determinar el rango de agua disponible para las plantas. Por lo cual, ¿qué podemos decir aquí? Que aquí, también por encima de esto, el suelo contiene agua. Sin embargo, esta condición corresponde al suelo saturado y aquí agua se encuentra en poros grandes. Por lo cual, incluso cuando agua se encuentra en este poros, esta se mueve muy rápido dentro del perfil de suelo y planta no tiene tiempo a absorberla. Por lo cual, esta desde el punto de vista de riego podemos descartar o tenemos que descartar. Y aquí tenemos nuestro rango, ¿no es cierto? Capacidad de campo, punto de marcha extremadamente. Y aquí tenemos nuestra agua que planta puede absorber. Y después, debajo de punto de marcha extremadamente, donde todavía queda un poco agua, pero es atraída muy fuerte a partículas de agua, de nuevo, esta no es disponible. Pero planta también tiene una complejidad que, comparándolo, por ejemplo, no sé, con auto, auto puede andar prácticamente hasta última gota de benzina, ¿no es cierto? Pero con planta no es así, porque mientras, cuando ya se acerca más, cerca a punto de marcha extremadamente, puede presentar algunas síntomas que ya van a producir baja rendimiento. Por lo cual, se estableció algo que se llama criterio de riego. Y este criterio de riego, en promedio, para todos los cultivos, corresponde a 50%. ¿Qué significa este 50%? Que si yo tengo mi suelo como almacén de agua lleno, hasta capacidad de campo, ¿no es cierto? Donde se comienzan condiciones favorables. Cuando esta cantidad de agua me baja a 50% de este estanque, a medio de esta agua disponible, yo debo que reponer mi riego de nuevo. ¿Ya? Y de nuevo, disminuye, yo lo repongo de nuevo. Y aquí, como pueden darse cuenta, este 50% deje con un signo interrogación, porque como dije, este 50% es un valor promedio para todos los cultivos y para todo tipo de suelo, ¿no es cierto? Por lo cual, si uno quiere regar realmente eficiente, debería que buscar cuál criterio de riego es para mi planta y para mi suelo. Yo justamente voy a hablar sobre esto cuando voy a presentar resultados de proyecto que tuvimos. ¿Qué pasa con distintos tipos de suelo y cuando ellos son incluso expuestos a distinto tipo de manejo? Nosotros tuvimos aquí curvarse de retención de agua, ¿no es cierto? Que fueron hechos para un perfil de suelo, perdón, me olvidé decir que se refiere a esta figura que ya vimos anteriormente, ¿no es cierto? Pero aquí quiero también presentar algunos resultados de suelos aquí de sur de Chile que fueron facilitados para el profesor Azul Danavaya. ¿Y qué podemos ver aquí? Tenemos un tipo de suelo pero bajo tres distintos manejos. Tenemos bosque, ¿no es cierto? Pradera y cultivo. Podemos ver aquí, sin entrar en detalle, que estas cubas tienen un poco distinta forma, ¿no es cierto? Son más pronunciadas, menos pronunciadas, tienen aquí punto de saturación también difiere. ¿Y qué significa esto para nosotros en el momento que queremos regar? Esto significa que su capacidad, que su, perdón, primero, que su capacidad de campo y punto de merechidez permanente varía, porque varía entre los suelos, ¿no es cierto? Que significa que también va a variar su capacidad de almacenamiento de agua, por lo cual también va a variar este rango en cual yo debería que mantener mi humedad para entregar a planta condiciones óptimas. Esto varía también, como ya mencioné antes, en perfil de suelo, ¿no es cierto? Tenemos diferencia entre 15 y 30 centímetros, después tenemos el mismo tipo de suelo, pero miren, en bosque nativo, en primeras profundidades, capacidad de almacenamiento es más de 30%, pero si vamos a pradera es 43, debido a labores, ¿no es cierto?, que uno le pone, pero baja, por ejemplo, en cultivo donde estas labores agrícolas son mucho más intensos, por lo cual aquí probablemente ya tenemos problema con algún tipo de compactación. Ahora, ¿qué significa o qué implica uso de estos datos exactos? Porque uno puede decir ¿por qué yo voy a determinar curva de tensión de agua o por qué voy a buscar información sobre ella en literatura? Si existen otros tipos de información disponible. Seguramente todos conocen el estudio de CIREN, ¿no es cierto?, del año 2003. Este estudio es súper bueno, pero fue hecho en el año 2003 donde condiciones también, y no solo condiciones, solo la escala en que fueron hechos no pudo ser muy exacta. Y aquí, hace algunos años, se comparó los valores de este estudio CIREN para una serie de suelo Valdivia y se determinó esto para un campo experimental que tenemos, ¿no es cierto?, el profesor Dorner hizo también descripción de perfil para el mismo tipo de suelo. ¿Qué se detectó? Se detectó, bueno, cuatro horizontes, no hay ningún problema, ¿no es cierto?, o sea, ninguna diferencia en profundidad de CIREN tiene algunas diferencias, pero ¿qué nos interesa desde el punto de vista de riego? Podemos ver que ya en capacidad de campo existen diferencias, por ejemplo, según este estudio, dice que hasta 19 centímetros tenemos 52% de contenido de agua, volumétrico, ¿no es cierto?, mientras cuando se determinó que son casi 47 y así siguiendo más dentro del perfil de suelo. Lo mismo si nosotros estamos hablando sobre puntos de margen espermamente, por lo cual, si calculamos por los de agua útil el porcentaje o para tener como lámina de riego, ¿no es cierto?, en centímetros, también podemos ver grandes diferencias y ¿qué significan estas diferencias? Yo les mencioné el manejo de parámetros de riego, ¿no es cierto?, lo que nosotros siempre quieren agregar, tenemos que tomar en cuenta no solo suelo, pero también clima y condiciones que existen en un momento determinado. Entonces, aquí se tomó, se determinó humildad en una fecha determinada, ¿no es cierto?, y después se comparó o se determinó esta capacidad de campo, pero tomando en cuenta valor que tenemos de humildad de suelo en esta fecha determinada, ¿no es cierto?, y tomando en cuenta datos de siren y datos que se obtuvo a través de este estudio. ¿Qué podemos ver? La diferencia, ¿no es cierto?, es bastante grande, tenemos prácticamente 27% versus 22, ¿no es cierto?, y estas diferencias también progresan dentro del perfil de suelo, por lo cual aquí ya podemos vernos que sí importa de dónde yo saco información, qué tanto información actualizada, no es cierto?, y qué implica estudio sitio específico, porque yo finalmente puedo sobre regar o puedo no regar suficiente, y en ambos casos mi cultivo va a sufrir las consecuencias y bueno, y si va a ser sobre riego no solo cultivo, pero también bolsillo de agricultor. Nosotros de esta curva de retención de agua podemos obtener mucha información que podemos usar para justamente ajustar nuestros parámetros de riego para regar de manera eficiente. Yo aquí tengo las mapas que ya conocen, ¿no es cierto?, donde aquí es distancia, aquí tenemos ejemplo de unas parcelas de 21 metros por 45, yo tengo aquí datos de macroporocinos con agua, agua disponible para las plantas y conductividad hidráulica saturada, pero eso también se puede hacer con otros parámetros que ustedes tienen disponible, porque existen también otras propiedades como densidad aparente o textura, ¿no es cierto?, que también nos informan de manera indirecta sobre el estado de nuestro suelo y sobre esto cuánto agua debería poner. Entonces, ¿cómo yo ocupo este conocimiento para ajustar los parámetros de riego y regar eficiente? Por ejemplo, en este mapa que podemos ver, colores más oscuros, más macroporocinos con agua, ¿no es cierto?, por lo cual esto ya me informa que aquí la agua disponible para las plantas probablemente va a ser menor, porque como yo tengo más porocinos con agua, significa que esta va a fluir más rápido y justamente esto me confirma esta agua, ¿no es cierto?, o sea, perdón, este es el siguiente mapa y de nuevo aquí conductividad hidráulica saturada que nos describe el movimiento de agua de unicotero del perfil de suelo también es alta, por lo cual que si yo tengo una de estas mapas, ¿qué yo puedo decir ya en este momento? que yo, por ejemplo, debería que riegar más aquí, ¿no es cierto?, y aquí riego debería que ser menor, por lo cual si yo, por ejemplo, estoy en el momento de diseñar el sistema de riego o si es diseñado, pero seguramente estos sectores son compartidos, ¿no es cierto?, en varias unidades de riego, yo ya puedo aquí manejar mis paramestros de riego, no riegar, como ya dijo incluso en su introducción en el serenio, ¿cierto?, que no podemos riegar con la misma lámina toda superficie porque esto significa que vamos a perder en un lado agua, ¿no es cierto?, y además perder agua también va a significar que nuestro cultivo no va a tener condiciones óptimas. Entonces, ya pasamos por esto, ¿no es cierto?, esto podemos obtener con mediciones puntuales también, como dije, las que presenté yo, las que pueden usar, hacer ustedes, dependiendo de equipos que tienen, ¿no es cierto?, o también quiero volver aquí a una foto de monitoreo constante de profundidades que nos entrega las fluctuaciones de propiedad que nosotros queremos determinar, pero esto voy a mostrar con más detalle cuando voy a referirme al proyecto. que justamente viene aquí. Bueno, como estamos en sur de Chile, ustedes saben o mayoría me imagino que aquí tenemos gran ventaja y gran desventaja de contar con suelos de origen volcánico. Gran ventaja porque son suelos excepcionales, pero gran desventaja que en Chile constituyen, aquí se encuentran prácticamente nuestras regiones, ¿no es cierto?, y para Chile constituyen 60% de suelos arables, que es excelente, pero a nivel mundial solo un porciento. ¿Y qué implica esto? Que constituyen tan poco a nivel mundial. Que presentan distintas propiedades porque tienen otro origen, ¿no es cierto? Yo no voy a referir a todas las propiedades, solo a una que desde el punto de vista de riesgo va a internazar a muchos que ellos tienen muy baja densidad aparente y gran capacidad de almacenamiento de agua debido a alofán que les compone, ¿no es cierto? ¿Por qué hay esta densidad aparente? Porque eso también va a indicar cuántos poros se encuentran dentro del suelo. Y nosotros, por supuesto, si queremos comenzar algún estudio o queremos obtener alguna información, comenzamos a buscar literatura, ¿no es cierto? Pero, ¿qué dice literatura en general a nivel mundial? Y aquí, sin entrar en muchos detalles, los quería presentar dos gráficos, ¿no es cierto? De caidad de suelo que se refiere a suelos que, como pueden ver aquí en esta eje X, que se refieren a suelos que recién su densidad aparente comienza de 1,3 gran por centímetro cúbico, ya en dos casos. Y nuestros suelos son mucho, mucho más adelante, ¿no es cierto? Comienzan aquí, por lo cual hay bien poca información sobre esto. Además, estos suelos son altamente variables. Por ejemplo, este gráfico nos presenta la relación entre densidad aparente y materia orgánica. Y también aquí podemos ver que densidad aparente prácticamente varia, bueno, entre 0 y 2, llegamos hasta 1,1, 1,2 en algunos casos. Y también esto por una amplia gama o una amplia variedad de materia orgánica que presentan, ¿no es cierto? Que varía prácticamente entre 5 y llega pasado 30. Eso les entrega excelentes propiedades físicas, pero cuales desde el punto de vista de riego no siempre nos favorecen tanto. Por lo cual, con un grupo de investigadores me comienzan a preguntar entonces, ¿qué se sabe de riego? ¿Qué se sabe de riego en estos tipos de suelos sobre sus parámetros de riego, cómo ajustarlos, ¿no es cierto? Y tomando en cuenta nuestro región, yo quise hacer algo con riego en traderas porque principalmente aquí son regiones donde se produce carne y leche y donde producción de foraje en estos ecosistemas constituye principalmente fuentes de alimentación para ganado. Por lo cual, en campo experimental donde tenemos varios proyectos, establecimos un proyecto justamente para determinar entre otros factores el riego deficitario, entre otros factores porque nosotros también determinamos no solo humedad de suelo pero también resistencia a penetración para determinar la influencia de permanencia de ganado, ¿no es cierto? en las praderas caracterizamos por supuesto el suelo en su perfil en varios periodos, tomamos también controlamos por supuesto crecimiento de pradera, composición botánica, crecimiento de raíces, pero yo hoy por supuesto voy a enfocarme solo a parte que es asociada a riego tal cual. ¿Cómo hicimos este proyecto? Nosotros trabajamos con tres tipos de tratamiento, tratamientos establecimos tomando en cuenta curva de tensión de agua, ustedes ya conocen ¿no es cierto? donde tenemos dependencia de contenido de agua de tensión y tratamiento uno en nuestro caso es secano, entonces parte cual no recibe aporte de agua tratamiento dos es riego que se llama riego deficitario porque nosotros llegamos solo hasta medio de estanque de agua ¿se acuerdan que aquí fue capacidad de campo ¿no es cierto? y punto de marexides permanente aquí tenemos el medio criterio de riego entonces ¿qué significa para nosotros este tratamiento dos? que cuando contenido de agua baja hasta medio de estanque ¿no es cierto? nosotros regamos solo hasta medio de estanque entonces siempre hasta solo 50% de capacidad de campo y tratamiento tres bueno cuando contenido de agua baja ¿no es cierto? aumentamos a 100% de capacidad de campo aquí por supuesto yo no estoy hablando sobre un valor concreto como aquí por ejemplo es solo un ejemplo que aquí fue 54 porque por supuesto se maneja los rangos entonces tenemos tenemos tres tratamientos ¿no es cierto? y nosotros elegimos combinación de tres tipos de pradera solo loion perenne solo bromus valdivianos y una pradera polifítica que contiene mezcla de estas dos especies más triforium repens nosotros por supuesto determinamos esta curva de tensión de agua dentro de perfil para cada tipo de pradera ¿no es cierto? tratamiento determinamos algunas propiedades también físicas hidráulicas y también aquí no sé si se darían cuenta que también hay un hay un foto de perfil instalando varios sensores bueno como nosotros por supuesto aquí estamos hablando sobre ciencia queremos bueno no solo ciencia pero de primera hay que realmente comprobar si algo funciona para después poder divulgar la información por lo cual nosotros quisimos estar seguros que nuestro manejo de parámetros de riego es correcto por lo cual primero determinamos parámetros de riego tomando en cuenta esta curva de tensión de agua ¿no es cierto? pero ¿cómo nosotros lo controlamos dentro del tiempo? nosotros dentro del suelo instalamos sensores de humedad de tensión y de temperatura que son conectados con un sistema software computacional ¿no es cierto? por lo cual nosotros podemos ver las fluctuaciones del contenido de agua aquí en el periodo de invierno ¿no es cierto? después entra primavera y después entra el periodo de de riego ¿qué ya podemos ver en este esquema? que aquí por supuesto estas tres profundidades de color verde esto corresponde a secano porque no se riego ¿no es cierto? y este que tenemos aquí que fluctúa una de las líneas esta corresponde a tratamiento dos y esta arriba a tratamiento tres ¿y qué podemos ver ya en primeros resultados? aquí en este gráfico yo quería mostrarles la fluctuación de agua disponible que son estas líneas ¿no es cierto? en tiempo determinado aquí es entre enero y mayo 2020 y altura comprimida de pradera que son aquí estos puntitos donde color en agua disponible tratamiento uno por supuesto corresponde a secano ¿no es cierto? podemos ver que en temporada de verano pradera no fue regada ¿no es cierto? contenido de agua disminuye pero aquí tratamiento de dos y tres es un expulso de riego ¿no es cierto? después debido a la transpiración agua disminuye ¿no es cierto? y después el siguiente ciclo de riego ¿qué quería aquí señalarles? que por lo menos para bromus se observa la baja altura o bajo crecimiento de pradera ¿no es cierto? si se trata de secano este puntos amarillos podemos ver que siempre son como la más abajo ¿no es cierto? pero no se observa muchas diferencias entre tratamiento y dos y tres que tienen distinta tasa de riego esto de nuevo colabora este gráfico donde yo creo que se ve mucho más claro donde tenemos aquí contenido de agua en este eje aquí de nuevo tiempo determinado ¿no es cierto? aquí tenemos lo mismo pero considerando tensión de agua y aquí agua disponible para las plantas ¿qué podemos ver? yo creo que lo más fácil siempre es referirse a contenido de agua ¿no es cierto? contenido de agua aumenta ¿no es cierto? cuando riego disminuye viene riego aumenta de nuevo disminuye aumenta de nuevo cuando repone riego ¿y qué pasa con la producción de pradera? miren prácticamente no hay diferencia entre tratamiento dos y tratamiento y tres ¿qué puede indicar esto a nosotros? que este riego deficitario donde nosotros regamos a medio o sea donde regamos a 50% menos que riega un agricultor en promedio ¿no es cierto? que usa este criterio de riego a 50% nosotros ahorramos agua pero prácticamente esto no se reflejó en producción de la pradera que puede implicar que pradera por lo menos especias que tenemos nosotros y bajo estas condiciones de este tipo de suelo no necesitan tanto riego y estoy aquí para terminar quiero mostrar última tabla para sólo confirmar lo que vieron en gráfico ¿qué podemos observar entre cortes? que aquí tenemos cuatro cortes ¿no es cierto? comenzando desde otoño invierno y terminando en verano y aquí tenemos justamente tres tratamientos secano ¿no es cierto? medio riego y riego completo bueno en otoño e invierno ¿no es cierto? crecimiento prácticamente no hay diferencias entre ningún de los tres tratamientos ¿no es cierto? crecimiento es bastante bajo sin diferencias pero después cuando comenzamos a entrar en periodo de primavera ¿no es cierto? podemos observar aumento de producción de materia seca con diferencias significativas comparando con otoño e invierno ¿no es cierto? ¿y qué pasa cuando vamos a verano aquí en noviembre y después principalmente también a enero praderas regadas no presentaron diferencias con cortes de primavera ¿no es cierto? sin embargo si lo comparamos con tratamiento uno el mismo rendimiento este presenta el mismo rendimiento que tenía en otoño y en invierno ¿ya? difiriendo por supuesto con primavera pero aquí en primavera todavía tenemos un poco aporte de agua que queda después invierno y de hecho estos resultados confirma también aquí esta foto mira esta foto yo tomé donde justamente tenemos una parcela bajo riego y después una parcela de secano ya con ojo ya se puede ver tremenda tremenda diferencia ¿no es cierto? qué significa riego y qué también significa en caso de esta producción de materia seca entonces comentarios finales que me gustaría que ustedes se dan hoy desde esta charla que si queremos lograr un riego eficiente hay algunos parámetros que tenemos que siempre ser conscientes y siempre tomarlos en cuenta por ejemplo determinar balance hídrico identificar nuestro tipo de suelo ajustar después los parámetros de riego tomando en cuenta que suelo es variable dentro del perfil de suelo porque esto va a indicarnos también tipo de cultivo que tenemos hasta cuál profundidad llegan sus raíces ¿no es cierto? que también propiedades varian en manera espacial por lo cual tenemos que aplicar riego sitio específico no podemos aplicar la misma lámina de agua en superficie entera manejo de riego también debería que considerar constante monitoreo de humedad de suelo ¿no es cierto? que podemos tomar en cuenta el balance hídrico si no tenemos ningún sensor ¿no es cierto? sacar datos de alguna estación meteorológica o si tenemos sensores mejor todavía porque estos datos son mucho más exactos y finalmente que sería lo perfecto conocer criterio de riego adecuado a nuestro cultivo ¿no es cierto? y también al tipo de suelo que tenemos porque esto como vimos en algunos datos de este proyecto en riego en praderas puede traer un gran ahorro de agua y con esto yo termino la presentación muchas gracias aquí tengo algunas fotos de personas que me apoyan en terreno ¿no es cierto? y si hay preguntas por supuesto quedo atenta muy bien quedamos atentos a las consultas que nos puedan realizar a través del chat que está en la parte inferior de la plataforma sé que Mario tiene ya algunas por ahí y antes que pasemos a eso darle ahí un aviso muy importante de la SAO FISUR de este año que nos han pedido promocionar para haber expositores de gran nivel y este año va a ser virtual así que atento a la información que coloque SAO y que coloquemos nosotros también en nuestras redes sociales va a ser del 8 al 15 de julio todo en plataforma virtual así que atentos a estas invitaciones si están interesados en participar en la primera SAO FISUR virtual a la que está invitando por supuesto SAO Mario si tienes ya algunas consultas si mira mientras los invito a plasmar sus comentarios consultas hay una pequeña encuesta que queremos resolver va a ser súper rápida así que los invito a participar así que son dos preguntitas que si nos pueden colaborar dando feedback sobre futuras desarrollos de charlas en la temporada así que y también resaltar que bueno muchas gracias a Dorota súper interesante la charla hay varios comentarios personales y del chat así que vamos a pasar a la fase de preguntas así que insisto si pueden plasmar sus dudas consultas comentarios en el chat se lo agradecemos y aquí veo una pregunta de Pablo Betzel ¿cuál sería la forma más práctica para determinar el balance hídrico a nivel predial? de verdad y como yo siempre digo todo aquí depende de economía de agricultor porque por supuesto lo mejor es ocupando sensores pero sensores no dije en charla pero sensores nosotros por supuesto previamente hay que calibrar para que realmente reflejan contenido de agua que tiene suelo pero si uno no cuenta con bueno con condiciones para comprar siempre también estación meteorológica es válida pero también tiene que ser estación meteorológica que es lo más cerca posible de predio sobre el cual estamos hablando porque si usamos datos de una estación que es muy lejos tampoco va a reflejar muy buenas las condiciones pero yo creo que el sensor es muy buena solución y no siempre tiene que ser un sensor súper sofisticado por eso digo siempre depende de qué agricultor puede gastar Eduardo Morales no sé si leo en voz alta pregunta si quieres te la leemos y tú vas contestando no sé cómo te acomoda más lo mismo puedo leer ya muy bien mientras lees Mario tenía una una encuesta a ver si si ya las puedes compartir compartir ahí están las consultas que se realizaron y las personas que votaron el tema por riego por goteo y hortaliza muy bien entonces ya tenemos tarea para las próximas sesiones fantástico muy bien nosotros tenemos las preguntas para si te las vamos filtrando ya perfecto ya mira Carlos Cortés gran colega mejor persona pregunta lo siguiente el monitoreo de humedad de suelo a través de sensores propios locales sirve como sirve el monitoreo un poco que un pie satelital al compararlo supongo entre el monitoreo físico versus de percepción remota mira todo sirve el problema no es de verdad qué metodología estoy usando solo si yo sé correctamente interpretar los resultados o si empresa que me vende este servicio si tiene gente que realmente sabe interpretarlos y por qué lo menciono porque igual imágenes satelitares en mayoría se basan en evapotranspiración ¿no es cierto? se hace una foto de evapotranspiración y eso después se presenta en forma de mapas ¿no es cierto? donde tú tendrías que determinar tu lámina de riego correcta pero igual uno siempre tiene que conocer bien su suelo y su campo porque ¿qué pasa si tú por ejemplo sabes que desde años tienes algún sector en tu campo donde por ejemplo siempre nunca el cultivo te resultó como el promedio siempre el rendimiento por ejemplo fue más bajo entonces es lógico que allá tienes algún problema no sé densidad aparente es más baja o algún problema de fertilización o capaz tienes allá suelo de un poco otro origen entonces igual tú tienes que tomar en cuenta que claro que imagen satelitar también va a indicarte una intensidad de evapotranspiración pero tú también tienes que indicar si realmente esta necesidad o esta evapotranspiración por ejemplo muy alta si no se debe a alguna propiedad o algún problema nosotros tenemos colegas que justamente trabajan con estas imágenes satelitares de Universidad de Concepción y ellos nos dijeron que muchas veces les pasó que por ejemplo en campos habían lugares donde había mucho piedras imagen satelitar también lo tomaba como un suelo ¿no es cierto? pero debido a eso que tenía harta piedras por supuesto evapotranspiración o este señal fue mucho más fuerte entonces igual siempre interpretación y buen conocimiento de su predio pero si uno sabe interpretar bien los datos cada herramienta es bien y si se usa herramienta por supuesto de manera adecuada Muy bien por aquí tenemos un comentario de Eduardo Morales él dice creo que más que mejorar la eficiencia de los sistemas de riego en los cultivos y considerando que cada vez más habrá menos agua se debe hacer un cambio radical en los sistemas de producción hacerlos más sustentables más resilientes al cambio climático de manera de hacerlos menos dependientes del riego y pasar por ejemplo a sistemas silvopastoreos una pradera regada con pivote central y ahí nos hace un comentario un poquito más extenso si nos puedes comentar tú también si opinas algo parecido Dorota Ya bueno agricultura típica como digo bueno no típica también porque no típica que estamos hablando sobre hidroponía ella también se usa mucho más agua yo creo que siempre va a ir conectada con agua porque planta necesita agua para desarrollarse ya y porque yo estoy totalmente de acuerdo que hay que tender cambiar tendencias no es cierto hay que comenzar a usar otro tipo de riego pero eso siempre tiene que ir con eficiencia porque yo incluso puedo tener un pivote que su eficiencia por sí es alta pero si yo no considero mis condiciones de suelo si no considero mis condiciones de climáticas yo incluso con pivote puedo regar totalmente ineficiente por ejemplo ¿qué pasa si yo compro un pivote que me entrega una tasa de riego no sé 20 milímetros en dos horas cualquier ejemplo ¿ya? y por ejemplo yo tengo suelo con problema de compactación o tengo suelo con alto contenido de arcilla esta lámina de riego es alta ¿no es cierto? va a ser o digamos tiempo más corto y si va a ser si la reponemos en tiempo corto ¿qué va a pasar con esta agua? no va a poder infiltrar ¿no es cierto? porque el tiempo no le da para infiltrar por lo cual yo puedo tener un sistema súper sofisticado pero si yo no considero esta relación entre suelo planta y agua puedo regar en manera altamente ineficiente de hecho hablando sobre pivotes en países cuales ya hace mucho tiempo tienen problemas y graves con agua por ejemplo California y Estados Unidos ellos manejan pivotes prácticamente regulando cada persona en pivote porque ellos ya son tan apretados por ineficiencia de agua nosotros también podemos tener riego por goteo que justamente es interés de echarla que eficiencia en general son 90 95% ¿no es cierto? pero si nosotros no vamos a ver cómo esta agua se mueve dentro del perfil de suelo cómo lo absorbe agua cómo lo absorben raíces también podemos regarnos eficiente podemos tener escurrimiento superficial ¿no es cierto? o mucha infiltración dentro del perfil de suelo entonces en agronomía lamentablemente uno siempre tiene que tomar muchos factores en cuenta gracias gracias mira homero consulta lo siguiente bueno primero que nada te agradece la presentación y te pide pensar un poco sobre los rangos de capacidad de campo del estudio de riego deficitario dice que aparecían valores entre 1.4 a 2.5 ¿qué unidades? bueno nosotros como estamos aquí trabajando con suelo de origen volcánico ¿no es cierto? Andizoles sería Valdivia nosotros tomamos capacidad de campo en 60 hectopascal que corresponde a PF1.8 porque como dije si nosotros vamos queremos hacer el mismo estudio o aplicar el mismo riego deficitario por ejemplo en zona central nosotros no podemos tomar ya 60 hectopascal solo tenemos que tomar 330 porque ahí los suelos tienen otro origen ¿no es cierto? y también las tensiones son mucho más altas ¿a qué me refiero a 60 hectopascal? aquí Andizoles cuando se encuentran en 60 hectopascal bueno ustedes saben ¿no es cierto? si existe diferencia entre 60 centímetros ¿no es cierto? donde se encuentra agua y donde hay raíz estos suelos comienzan ya o sea los poros de tamaño grande se vacían en 60 hectopascal por lo cual después cuando entramos en mesoporos estos se comienzan desde 60 octopascal pero en zona por ejemplo central o en otro tipo de suelos esta capacidad de campo corresponde a capacidad que estamos hablando sobre 330 hectopascal porque tienen otros minerales ¿no es cierto? otra composición por lo cual agua es atraída mucho más fuerte a partículas de suelo muy bien el valor nosotros tampoco no nos tomamos así nomás nosotros hicimos un montón de curvas de tensión de agua ¿no es cierto? con varios tipos de suelos de región volcánico y bueno determinamos que esto corresponde a 60 hectopascal muy bien Raúl nos pregunta dice si tienen resultados de crecimiento de pradera para los meses febrero marzo abril para el estudio que presentaron sí crecimiento de pradera nosotros estamos juntando digamos entera temporada de riego o sea no entera porque nosotros comenzamos de verdad a regar un poco más tarde que agricultores porque como digo nosotros nos basamos en este registro ¿no es cierto? de sensores centrado en suelo y cuando nos indican un rango que tenemos que comenzar a regar es que comenzamos entonces tenemos registros desde noviembre aproximadamente hasta bueno hasta cuando riego hasta cuando lluvia nos permite ¿no es cierto? cuando ya comienza a llover ya no no estamos registrando porque estamos registrando con plato de medición de pradera entonces cuando pasto es mojado bueno ya aquí ya no no hace sentido registrar pero sí tenemos registros tenemos ahora contamos yo presento ahí solo algunos resultados pero vamos con dos temporadas de riego deficitario y estamos trabajando ahora con datos de segunda temporada porque el resultado es igual que presenté fuera de primera temporada ¿ya? para justificar o para decir si realmente uno puede ahorrar o no no podemos quedarnos solo en una temporada porque desde el punto de vista agronómico es tiempo muy corto Dorota mira Catherine de AgroSpace que es justamente una empresa de monitoreo satelital hace la siguiente consulta referente a temas de cómo conciliar el tema del riego con el manejo del pastoreo al fin del día o los manejos propios del campo que cómo esto se conjuga en una eficiencia o ineficiencia realmente en la distribución del agua ¿y qué experiencias has tenido tú con respecto a los sistemas de riego y el mayoritario son las tasas de arrastre particularmente? No sé si entendi bien pero si riego es eficiente ya tenemos que ahora hoy en día pensar sobre riego eficiente ¿no es cierto? Independiente si uno maneja una pradera ¿no es cierto? si maneja algún cultivo porque por lo señalar que bueno cada vez tenemos menos agua ¿no es cierto? y la otra desventaja que tenemos en sur de Chile que incluso si en nivel de Chile se habla sobre déficit hídrico sobre efectos de cambio climático todavía sur de Chile no es tomando muy en serio en cuenta bueno capaz yo tengo otra información que Mario y aquí el Ceremi ¿no es cierto? pero cuando uno en general va a estar charlas o conversa con alguien de Santiago siempre se enfocan en producción de zona central que igual por un lado uno puede entender porque es igual principal zona de producción ¿no es cierto? igual considerada como bolsillo de Chile por lo cual yo creo que esto en caso de uso de Chile todavía es más importante uso de todas herramientas ¿no es cierto? correcta aplicación de riego porque nosotros tampoco contamos con una cultura de riego por lo cual esta cultura de riego se puede comenzar al tiro bien o no tanto y ojalá se va a comenzar al tiro bien ¿no es cierto? porque si comenzamos a enseñar al agricultor cómo tiene que regar él ya no va a cuestionarse que por ejemplo su amigo en el norte riega tanto en esta temporada ¿no es cierto? porque va a entender aquí son condiciones distintas no sé Catherine que respondí porque no muy bien bueno ahí le dejamos el chat abierto para que puedan intercambiar a lo mejor contactos por si tienen digamos más consultas más en detalle agradecerles a todos quienes hoy día han estado con nosotros no sé si hay alguna otra consulta Mario que esté apareciendo por ahí en Nelson consulta perdón en Nelson consulta si hay información de tipo bibliográfica en cuanto a mapas de suelo en que se se puedan evaluar estos parámetros desde Valdía a Puerto Montt por lo que entiendo el estudio de Siren es como el estudio original que en el fondo una parte de los diseños aeronómicos de los proyectos ríos usan como fuente de secundaria información sí sí yo también me imagino que donde eso pregunta riego deficitario y sobre riego deficitario yo tengo entendido que es primero uno de primeros estudios porque en general como dijo don Mario no es cierto existe estudios Siren pero también desde el punto de esta vista de este criterio de riego todos hasta ahora ocupan este criterio 50 y bueno pero igual uno siempre yo desconozco yo por lo menos de riego en praderas tal cual que tengo conocimiento primero como estudio también hay experiencias en ay no me acuerdo pero un agricultor publicado hace algún tiempo en el campo sureño parece que también su experiencia pero así datos donde tú puedes complementar con datos científicos donde se hizo análisis estadística y todo es primer estudio y sobre mapas de suelo si existen pero como dijo Mario es Siren pero también como yo presenté este dato siempre uno tiene que al mejor chequear porque como dije Siren se hizo hace años no cierto escala fue muy grande no digo que se estudió malo pero si uno quiere regar realmente o manejar otro labor agricultor agrícola en manera eficiente o sustentable como aquí se mencionó tiene que tener datos que realmente corresponden a su campo en una más microescala mira Dorota ahí Susana hace un punto bien interesante del cual yo también me voy a subir a esa micro mira ella comenta que la información de Siren es una referencia esencialmente por lo mismo el diseño ergonómico es clave tener los parámetros de suelo incito como tú viste un claro énfasis el diseño del sistema riesgo sus limitaciones sus potenciales que han determinado por esos tres cuatro datos iniciales que en el fondo son claves para el proyecto a posteriori y en el fondo un proyecto mal diseñado se paga en no muy cómodas cuotas durante los 10 15 años de operación entonces ese análisis en cuanto a inversiones marginal es claramente muy útil así es aquí también tengo una pregunta sobre cultivos eso también es un punto que bueno yo no toqué cultivo no es cierto pero también es un punto bien relevante porque con el comienzo de estas mapas de clima no es cierto y de suelo entonces claro uno cuando se decide un cultivo determinado tiene que tomar en cuenta el tipo de suelo que tiene y también condiciones y acceso de agua porque si yo tengo por ejemplo yo sé que no voy a contar con mucha agua no voy a elegir un cultivo que es altamente que necesita mucha agua no es cierto entonces igual aquí uno puede manejar cultivo y aquí en este sentido nosotros aquí en sur de Chile también podemos justamente ser incluso podemos sacar buen provecho de este cambio climático porque aquí clima cada vez se cambia no es cierto en sur de Chile cada vez temperaturas aumentan que también da oportunidad de entrar cultivos que antes uno no pensaba entonces siempre esto elección de cultivo siempre va conjunto muy bien por ahí creo que están dejando otro mensaje de Carlos te agradecen por la información que les ha entregado Carlos dice en la actualidad el laboratorio están haciendo análisis de suelo y que dice Nelson valiosos los datos en el suelo también ahí deja algunos otros datos más agradecemos mucho tu presentación Andorra también agradecemos mucho la Universidad Austral de Chile por esta colaboración que generosamente han tenido con nosotros para nuestro ciclo de charlas online también agradecerle a todos quienes se han unido hoy día hemos tenido más de 128 personas durante esta mañana próximamente vamos a estar realizando más invitaciones como siempre a través de correo electrónico también de nuestras redes sociales así que estén atentos ahí a las nuevas informaciones que estemos colocando junto con Mario para la próxima semana los martes a las 10 de la mañana y por supuesto le voy a dejar los micrófonos abiertos a Dorota para que pueda despedirse y hacernos su comentario final muchas gracias primero Daniela Mario Don Eduardo por invitación yo siempre feliz compartir espero que más adelante cuando ya vamos a tener estos resultados más establecidos no es cierto y vamos a tener analizado como dije más de una temporada así que para interesados siempre por supuesto disponible y yo solo quiero dejar un mensaje porque a veces agricultores dicen que ciencia tan arriba nosotros tan abajo pero yo sé que también muchos y para un simple persona no es cierto cuando maneja ciertos conceptos es a veces difícil entender o difícil aplicar pero yo sé que también tiene muchos asesores ciencia cada vez se desarrolla más rápido no es cierto hay muchas publicaciones sobre propiedades físicas hidráulicas no es cierto y de esto yo creo que uno igual puede sacar provecho y bueno problema con déficit hídrico yo creo que al sur de Chile llegó hace poco para quedarse no es cierto se hablaba sobre un año con una sequía extrema en 2015 si bien me acuerdo pero este año igual fue bastante crítico entonces yo creo que justamente entender cómo funciona planta y ponerse desde el punto de vista de planta conocer su suelo condiciones climáticas no es cierto ayuda mucho en este manejo y como digo comenzar o sea aprender desde comienzo regar en manera correcta o fijarse en factores que pueden indicarnos si los estamos en manera correcta o no ayuda mucho también en planificaciones a largo plazo así que muchas gracias y nosotros desde el punto de Ardemia si alguien tiene alguna duda pregunta siempre por supuesto abiertos muy bien muchas gracias también agradecer al Ceremia Agricultura que nos ha acompañado durante toda la sesión con Eduardo Winkler por supuesto también a ustedes por ahí nos están consultando donde dejamos la información para las charlas las invitaciones en nuestro sitio de Facebook nuestra página de Facebook Sereni de Agricultura de los Lagos y en Twitter Minagri los Lagos esta charla como les habíamos dicho fue grabada también la vamos a publicar desde la próxima semana en un canal YouTube que se llama Más Campo Minagri los Lagos por ahí Mario ha estado dejando el link en el chat así que que tengan una muy buena jornada cuídense mucho y nos vemos el próximo martes a la misma hora que estén muy bien muchas gracias adiós muchas gracias saludos a todos y nos vemos el otro martes y nos vemos en el próximo martes